Las imágenes son más que repudiables y hablan por sí solas. En ellas se ve como Fidel León Mejía fue grabado en el preciso instante que intentaba violar a su propia hija de 12 años de edad. Observe cuando este despreciable sujeto la besa como si fuera su enamorada, la manosea y de un bolsillo de su casaca saca 150 soles y se los entrega a su hija como si se tratara de una prostituta. Se quita la camisa y el pantalón y se queda en ropa interior. Luego intenta desvestir a su hija pero ella no se deja. Intenta convencerla pero nada. Luego se le tira encima y la niña grita pidiendo auxilio. ¡No! ¡No! ¡Austilio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¡No te he desgraciado! ¡¿Estoy desgraciado?! ¡¿Qué p*** haces con mi hija puto a c***?! ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué p*** haces? ¡Ay, Dios no sabía! ¡Yo sabía! ¡Estoy desgraciado! ¿Qué p*** haces con mi hija puto a c***? ¿Cómo vas a hacer eso, mi hija puto a c***? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal no fue? ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! Tampoco ya yo iba espiando a mi hija, así, de ahí mi hija me dice, mamá, mi papá quiere estar conmigo a cambio de las ropas que me da en el celular. Es por esto que decidió tenderle una trampa, Fidel había esperado que la menor esté sola en su casa del distrito de Moro, en Chimbote, para tratar de violarla, pese a la evidencia, escuchen lo que dice. ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! Ahora este depravado padre está detenido en el penal de Cambio Puente. La niña y su madre solo desean olvidar que Fidel no salga nunca más. ¡Qué p***! ¡Qué p***!